Abu Simbel conmemora la victoria por el faraón Ransé II. Este conmemora la batalla de Kadesh. Fue la batalla más importante del faraón Ransé II contra los hititas. Esta batalla en realidad resultó ser prácticamente un empate, pero Ransé II la asumió como una victoria. Abu Simbel está constituido por dos templos, uno dedicado a Ransé II y el otro a su esposa, la gran esposa real Nefertari. El templo dedicado a Ransé se le denomina el Templo Mayor. También era dedicado a Amón, Ra y Ta. La figura de Ransé estaba deificada. El templo de Nefertari se denomina el Templo Menor y está dedicado a Ator, personificada en la figura de Nefertari. Su construcción duró aproximadamente 20 años. Empezó en el año 1284 a.C. y terminó en el año 1264 a.C. aproximadamente. Las estatuas de Ransé II en el Templo Mayor miden 20 metros de altura. Este pasó mucho tiempo bajo las arenas, hasta que en el año 1813 un siso llamado Johan visitó el lugar. Comentó sobre este lugar con el explorador italiano Giovanni Belsoni, quien entró en el templo en el año 1817. Donde como era de costumbre en aquellos años, él entró y se llevó todo lo que encontró de valor. Lamentablemente esta es una situación que pasó constantemente en Egipto. El templo no se encuentra en su lugar de origen. Debido a la construcción de una presa, éste iba a quedar bajo el agua. En el año 1959 se inició una campaña internacional para salvar estos monumentos. Los templos se partieron en grandes bloques y se ensamblaron en una nueva ubicación. Éste se encuentra a 200 metros de la ubicación original. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1979. En el Templo Mayor ocurre un fenómeno muy interesante. Dos días al año, los rayos del sol iluminan las imágenes de Rancés, Amón y Ra. Las fechas de estos acontecimientos son el 21 de febrero y el 19 de octubre. Hay dos teorías sobre por qué ocurre esto en estas fechas. Unos dicen que es el día de su cumpleaños y el otro el día de su coronación. Otros dicen que más bien se trata sobre el inicio de las dos estaciones, Peret y Chemu. Estas son las temporadas de cosecha y siembra. Como pueden notar, hay una de las figuras que no es iluminada y se queda en las sombras. Esto no es un error. Fue hecho a propósito. Esta es la figura de Tha y no se alumbra, ya que es un dios relacionado con la oscuridad. Debido a la reubicación de los templos, las fechas en las que el sol alumbra a los dioses ocurren dos días después de la fecha original. Egipto, como muestra de agradecimiento, donó importantes templos y tesoros a los países que ayudaron con la reubicación. Por ejemplo, a España se le dio el templo de Bot. Este tiene 2.200 años de antigüedad. Otro templo que se donó fue el templo Dendur, que fue a Estados Unidos. Este templo se construyó en el año 15 a.C. Abusimbel es la segunda de las atracciones turísticas más grandes hechas por el hombre. La primera son las pirámides de Giza. En el templo mayor, en los pies de las figuras del faraón Rancé II, se pueden ver unas figuras de personas. Estas son las representaciones de los familiares de Arancé II, como sus hijos, hijas, su madre y su esposa Nefertari. En la imagen, ustedes pueden notar que hace falta una cabeza. Esto se debe a un terremoto que se dio en el año 27 a.C. Cuando se hizo el traslado del templo, no se quiso restaurar, para dejarlo tal y como se había encontrado. En su fachada, se pueden apreciar unos halcones. Estos representan al dios Horus, cuya función es proteger al templo. También se pueden observar unas 24 estatuas de babuinos. Estas representan las 24 horas del día. Estos saludan al sol naciente y poniente. Son adoradores del sol. Dentro del templo mayor, hay ocho estatuas del faraón Rancé II. Estas miden 10 metros de altura. Y en algunas partes, conservan su pintura original. En la entrada del templo menor dedicado a Nefertari, se lee lo siguiente. Una obra perteneciente por toda la eternidad a la gran esposa real Nefertari, Meriemuth, por la que brilla el sol. Este templo es el segundo templo dedicado a una esposa de un faraón. El primero fue dedicado hacia la gran esposa real Nefertiti. En este templo, las figuras de la gran esposa real Nefertari tienen el mismo tamaño que las figuras del faraón Rancé II. Esta es una fotografía del año 1905, antes que surgiera la reubicación de los templos. Las estatuas del templo menor miden 10 metros. Según los arqueólogos, este templo no llegó a terminarse. Tal vez tuvo algo que ver la muerte de Nefertari, ya que se sabe que ya no llegó a ver la inauguración de este templo. En representación de Nefertari, fue una de sus hijas. Los templos se construyeron en un lugar que ya era sagrado para los egipcios. Este lugar ya estaba relacionado desde antes con la diosa Ator. La diosa del amor, la alegría y la danza. Abu Simbel es el nombre del niño que supuestamente encontró la cima de uno de los templos. Se desconoce cuál pudo haber sido el nombre original de los templos. Los templos están excavados directamente en la roca. En el traslado de los templos se gastaron unos aproximadamente 40 millones de dólares. Abu Simbel se encuentra en el lago Nasser, en Nubia, al sur de Egipto. La mejor manera de llegar a Abu Simbel es en avión, ya que posee su propio aeropuerto. Pero también se puede llegar en autobús y en crucero. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, recuerda darle like, comentar y suscribirte para que te haya notificaciones de cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.